Dice, sean las funciones f de x igual a valor absoluto de x partido 2 y f de x igual a 1 partido 1 más x cuadrado Dice, goza la grafía de Viget sobre lo mismo eje y calcula los puntos de corte, el área de recinto Muy bien, esta no se puede definir así, vale Hay que definirla así Si x es menor que 0, se le cambia el signo, sería menos x partido 2 Y si x es mayor o igual que 0, se le cambia el signo, no se le cambia el signo Punto de corte Hay que calcular los puntos de corte de esta con esta y con esta ¿Vale? Por separado 1 más x cuadrado igual a x partido 2 El 2 pasa multiplicando, queda 2 más 2x cuadrado igual a x Y queda 2x cuadrado menos x más 2 igual a 0 ¿Qué tiene de soluciones? Con la vejella no está flojo No tiene solución ¿Qué me estás contando? ¿Por qué la lió a par de ella? Tenía prisa Que cosa más fea Y más rara Ya está Uy Pues tendría que rufinear un poquito Yo voy a tomar la calculadora A ver, ustedes tendrían que poner a hacer rufine Da 1 Pues da 1 Pues ya está Una solución es 1 y la otra pues no tiene Pobrecito Y por el otro lado Aposta y queda menos 1 Espérate, no puede dar lo mismo Más 2 Más 2 Más 2 Más menos 1 Entonces Esboza Esta que es atroce le vamos a coger 0, el menos 1 y el menos 2 Con eso tengo de sobra Y la otra es 0, el 1 y el 2 Y esta También El 0, el 1 y el 2 No Menos 2, el menos 1, el 0, el 0, el 1 y el 2 Sería 0, un medio, 1 Menos 2 al cuadrado, 4, un quinto, un medio O nada Quería verlas así Vamos a ver Vamos a ver La de valor absoluto sería 0, 0 1, un medio Más menos por aquí 2, 1 Por el otro lado Por el otro lado igual Simétrica Y esta es Menos 2, un quinto Menos 1, un medio Que es donde corta Corta aquí 0, 1 1, un medio Entonces la parte que quiero calcular es esta ¿Vale? Y aquí vamos a usar el truco Lo usamos allá ¿Eh? Para ahorrar no de que De hacer más cuentas Porque ¿Eh? El truco es que este Ahora es igual que este Entonces voy a calcular esta Lo multiplico por 2 Tardo menos Me queda ahí una cosa rara No sé ¿Cómo? No, siempre son en C2 Parte 4 No suelo Pero ¿Es que en 4 parte? Podrían hacer más negativo Tardo menos Entonces sería La integral De 0 a 1 De la roja Que es esta ¿No? Menos la azul Que es x partido 2 Esta es una integral muy simple Esto es un arco tangente de x Menos x cuadrado partido 4 De 0 a 1 Sería arco tangente de 1 Menos un cuarto Menos Arco tangente de 0 Menos 0 Tenéis que tener La calculadora en radianos Ojo cuidado Ojo cuidado Porque esto da pi cuarto Menos 0 Pi cuarto Menos un cuarto Pi menos 1 partido 4 Ponerlo así Y no ponerlo en Decima Da punto Por 2 Son dos partes Iguales Pi menos 1 Partido Y ya está Por 2 No Por 2 Sonido